Hay un dicho, señores, que dice que el poder corrompe, pero el poder absoluto corrompe absolutamente. Estamos ante, con esta información que vamos a dar y que va a detallar Mario, Mario Herrera, yo creo que estamos a las puertas de un gobierno que va a tener un control totalitario de los sectores sensibles, productivos de la nación. Imagínense entonces, si lo va a tener de ellos, imagínense de nosotros los pobres mortales. Uno no está relajando, los ribetes de esto son graves y lo que nos está preocupando es que la clase política no menió bien esa vaina. La oposición debió darle, debió batir eso, debió hablarlo eso, debió mediatizar esto que aprobó el PRM y una propuesta de ellos, porque es de uno de sus legisladores. Sí, miren, estamos hablando de que el diputado Ramón Bueno es un diputado del Partido Revolucionario Moderno, del Partido de Gobierno, específicamente de la circuncisión número 3 del Distrito Nacional. Ustedes saben que fue noticia en 2022 que se introdujo un proyecto de ley para convertir el Departamento Nacional de Inteligencia en Dirección Nacional de Inteligencia, DNI. Pero ahora ha trascendido que de la Cámara de Diputados llegó, se introdujo una modificación que fue aprobada ya en el Senado y espera ser promulgada para convertirse en ley, o sea que está a tiro de hip, una modificación. Y esta modificación a la ley que crea, ¿verdad? La norma que rige al DNI lleva un artículo, artículo 11, que lo voy a leer para que ustedes primero escuchen lo que dice textualmente para nosotros poder analizarlo. Artículo número 11, cito, entrega de información. Todas las dependencias del Estado, instituciones privadas o personas físicas, sin perjuicio de las formalidades legales para la protección y garantía de derecho a la intimidad y al honor personal, estarán obligadas a entregar a la Dirección Nacional de Inteligencia todas las informaciones que éstas requieran, sobre las cuales se tengan datos o conocimientos relativas a las atribuciones señaladas en el artículo 9 de esta ley, para el cumplimiento de sus funciones de inteligencia y contrainteligencia a los fines de salvaguardar la seguridad nacional. Cierro cita. Estamos hablando de que este artículo, que se introduce como modificación, le da a la autoridad y el poder a una dependencia del Ejecutivo a pasarle por encima al Poder Judicial para obligar a los ciudadanos, empresas, a cualquiera, ¿verdad? A entregarle todas las informaciones que requiera el DNI en cualquier momento. Estamos hablando de que una acción de esta naturaleza, por ejemplo, si una investigación arroja que necesitan obtener las informaciones privadas de una empresa tal X, ¿verdad? Secreto Empresarial. Su conversación no es telefónica, es todo eso. Exacto. En lugar de tener que ir a un tercero imparcial para ver si eso es pertinente y que un juez autorice, el DNI, según esta ley, tiene la autoridad de ir personalmente y requerir y buscar esa información sin que se entere y le autorice el Poder Judicial. Sin un tercero imparcial. Solamente con la anuencia y la decisión unilateral del Poder Ejecutivo. Escuchen bien, si el Poder Ejecutivo, a través del DNI, que hoy lo dirige un civil político ligado directamente al Presidente de la República. Ni lo dirige el Ministerio Público, ¿no? No, no, no. El DNI responde directamente al Presidente de la República. El DNI se reporta al gobierno. Sí, porque era un departamento, al convertirlo en dirección ahora, era un departamento de un cuerpo que ahora es independiente. Una unidad de inteligencia. Una CIA. Que le pongan ahora, lo bauticen en ese departamento, esa dirección, ¿no? Ajá, dirección. Y le pongan Johnny Aves García. Sí. Bueno, porque ya... Edificio Johnny Aves García. Entonces, pero no, pero con más poder. Porque el doctor era clandentino. Esto tiene la anuencia de que legalmente, legalmente, ese señor ahora quien esté ahí, la Dirección Nacional de Inteligencia, puede requerir, si entiende, bueno, la información que tiene Maracayo en su celular ahora, sus conversaciones de WhatsApp son de interés nacional. Ah, no, que eso es muy subjetivo porque usted es lo que está enojado porque Maracayo critica al gobierno. No, no, no. Eso es seguridad nacional. Así, Maracayo, pase el celular y toda la información suya. Ah, no era seguridad nacional. Ah, discúlpeme. Va, bye. Pase el celular otra vez. Va, bye. Porque lo tiene autorizado por ley. No tiene que ir ni a ningún tribunal, ni a ningún juez tiene que meterse. Directamente, el DNI puede ir y requerirle eso. A un ciudadano cualquiera, usted, a mí, o a cualquier empresa o institución pública del Estado. Escuche bien lo que se está armando aquí y el nivel de vulnerabilidad que tenemos. Usted puede pensar o decir o entender, cónchale, cualquier acción, ¿verdad?, que se tome por la seguridad nacional es pertinente y estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo, pero esto es muy ambiguo y se presta a cosas que nada tienen que ver con la seguridad nacional. Pero fíjate tú que Estados Unidos, o sea, Bush tuvo que armar toda una conspiración extraordinaria, liquidar a casi 3.000 personas de un fuetazo, tumbar torres y todo, para hacer más o menos un equivalente a una ley así. De poderes especiales. Poderes especiales por seguridad nacional. Y aquí, nada. Sin arrugas. Nada, sin conspiración, sin nada, sin una trama, nada. No, porque soy un funcionario electo. Tenemos mayoría en el Congreso. No, porque soy un funcionario electo, vamos a darle. No, aprovecharon su mayoría aplastante para abrogarse un poder y qué poder. Estamos hablando de que aquí se ha estado criticando. Eso no va a pasar, tú lo sabes, ¿no? ¿Qué no va a pasar? ¿Dónde? Eso no puede pasar. La ley está aprobada ya. Está aprobada ya. Está esperando que se promulgue, mi hermano. Paso por la Cámara de Diputados. Y por el Senado. Y por el Senado. Ya el Senado lo aprobó, lo convirtió en ley. Ahora, la única forma de que eso no sea ley es que el presidente la vete, la observe. Si el presidente no la observa. No, no, pero eso fue una línea que él mandó, que es lo que va a observar. Ah, es lo que te estoy diciendo. Y eso es ley. Eso pasa sin arrugas, lo es de esa vaina. No, espérate, Mario, ya va. No, y aquí estamos en el miembro del doctorcito. No, pero son todos cómplices. No, no, pero son todos cómplices. El PLD es cómplice de esa vaina y la fuerza del pueblo también y todos los partidos que supuestamente son de oposición es cómplice de eso. Porque no han hecho un escándalo de eso. No han hecho un escándalo de eso. Pero yo me estoy entrando ahora de eso. Y eso los beneficia cuando lleguen al poder. Pero por eso te digo que no tiene sentido porque eso pasó por el Congreso, o sea, por la Cámara del Diputado y por el Senado. Y eso no ha sentido ahora porque se convirtió en ley. Yo no he visto, como dice Maracayo, ningún diputado del PLD ni la fuerza del pueblo denunciando eso. No, ninguno pelean por eso. Ni quejándose de eso. Lo compararon a todos. No, y hay que ver, hay que ver. No, hay que ver si lo hicieron ahora repentinamente. Yo voy a, yo tengo que escarbar, a ver, si esto fue repentino. No, y cómo fue la votación, Mario. Y si fue. ¿Cómo fue la votación? No, pero. ¿Cuál diputado? No, pero por más que tú brinca y salte. Eso pasó por un lado y después por la segunda Cámara. Y para pasar de una Cámara a otra, eso duró varios días. Y eso debió enterarse hace varios días que por lo menos un legislador de la oposición no sabe. E hicieron mutis. ¿Por qué? Esto es muy, esto es grave, señores. Pero ven acá, men. Esto es grave, gravísimo. No, y en más tiempos de elecciones, Mario, en tiempos de elecciones. Total. Uno, uno como comunicador que diga algo que le incomode al gobierno. Te jodiste. Y ya uno se jodió. Te jodiste. Porque, porque le da la gana. No. Entonces, no, lo que te dice. Oye, oye, Mario, vamos a. Si aquí no estamos quejando de que se están tapando buques con presupuesto. Ocho mil millones, están criticando ocho mil millones para comprar conciencia y tal. Y salieron algunos comunicadores a defender que no, que se lo gaten para ellos tener su dinerito. Imagínate ahora. Y están ahora como a lo Pablo Escobar. Plata o plomo. Esto, eso es lo que estoy diciendo, eh. O, 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 o dulce o fuete. Mario, olvídate, olvídate de tu iPhone, de tu Samsung y vamos a volver a análogo o a, o a Blackberry análogo, qué sé yo. Análogo, ¿no? Ya no podemos, no podemos hablar por aquí. No podemos. Para los más mensajeras. Algo así. Análogo. Esto es increíble y el mutis de la oposición. Oye, yo estoy, yo estoy consternado. Yo voy a indagar un poquito para profundizar a ver en qué tiempo se, se aprobó esto porque yo me resisto a creer que hay un contubernio para esta ley entre el partido de gobierno y la oposición. Esto es grave, señores. Pero es un retroceso de 60 años atrás a la democracia. Total. Y auspiciado, dirigido y orquestado por el partido de gobierno mayoritario. Y aparentemente, porque voy a decir aparentemente para cuidarme un poco, para darle el beneficio a la duda. ¿Verdad? Y aparentemente, ¿verdad? Con anuencia de la oposición. Esa vaina. Claro, está claro, se lo aprobaron. Entonces, yo veo, porque yo estoy viendo en las redes sociales, crítica de la oposición, de eso, en las redes sociales, de muchos dirigentes, yo he visto. Ahora, hay legisladores que estaban ahí adentro, que debieron dar la voz de alerta, que cogen el hemiciclo, para hablar de préstamo, cogen el hemiciclo para responderle a otro candidato, aspirante, para denunciar, que están usando los recursos de Estado para ganarle. Cuando en su momento hacían lo mismo. Coño, pero para denunciar esto, no. Para quejarse de esto, no. Para que hagamos, coño, una marcha ahí frente al Congreso. Si hay una vaina que amerita una jodida marcha, y más de los medios de comunicación como nosotros, frente al Congreso una vaina como esta. Pero que afilar cuchillo para su propia garganta, porque hoy, y más como se mueven las lealtades en este sistema político, donde el que tiene el poder es el que decide. Que tú, que tú entregues las nalgas de esa manera, como ciudadano, como político, como empresario, como persona, como ciudadano. Eso no tiene ribetes. Es que, coño, ni cuando Balaguer. Porque Balaguer hasta guardaba formas, mi hermano. Vamos a ver si el presidente la observa. Tanto que le dijeron a Danilo, di que el perínclito de Arroyo Cano. No, este, este sí es real perínclito. El perínclito de, del Líbano. Del Líbano. Coño, men. Esto no puede ser. Esta vaina no puede ser. Esto no puede. Eso es una falsa noticia, Mario. Debe ser. Eso. Es que, es que no me cabe en la cabeza. No, falsa noticia. Pero está publicado, yo te enseñé, está publicado en la página, en la página oficial del Senado de la República. Del Senado de la República. Y ya la recogen todos los medios de comunicación. Aprueba la ley, con modificación de ley, artículo 11, ta, 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 que establece que se debe entregar la información. Ahí lo recogen todos los medios de comunicación. Dios mío, pero qué es esto. Todos los medios de comunicación. Entonces, lo recogen ahora. El presidente está ahora, tiene la oportunidad de reivindicarse observando esta ley. Él tiene la oportunidad de reivindicarse a ver si la va a observar. Porque, yo te voy a poner un ejemplo, el escándalo que se le llamó el presidente. No, y llamarle la atención públicamente a Ramón Bueno, que sometió esa vaina. No, porque él fue mandado de sinvergüenza. Óyeme, es un sinvergüenza eso. Es un sinvergüenza ese diputado. ¿Quién? El Ramón Bueno. ¿El de la iniciativa? Sí, es un sinvergüenza. Obviamente, encabeza los sinvergüenzas. Coño. No, por eso es sinvergüenza, porque él está poniendo su nombre y su reputación en eso. Entonces, el presidente tiene la oportunidad aquí de reivindicarse observando esa ley. Y no hacerse el pendejo, como hizo con el de Rodón. Porque sabe que las leyes, cuando llevan al palacio, al despacho presidencial, el presidente tiene la oportunidad de promulgarla, convertirla automáticamente o observarla. Si no hace ninguna de las dos, y se lava las manos, automáticamente se convierte en ley, pasando un tiempo X. Aunque él no diga nada. Exactamente. ¿Qué es lo que está haciendo con el tema de Rodón? Como lo vendió como un superlogro, y se armó un escándalo, no se atrevió a promulgarla, su logro. Está esperando que el tiempo la promulgue sola. Que se autopromulgue, para no tirarse otra vez ese problema. No sé. ¿Qué va a hacer con esta? Se va a hacer también el desentendido, para que se promulgue sola. Se va a reivindicar y la va a observar. Bueno, es que si lo observa Mario también, estaría entonces echándole el lodo a su congreso. No importa. El que le dé para atrás. A su congreso. Que le dé para atrás y que observe ese artículo y que lo cambie. Porque eso tiene un problema para mí de fondo, pero de forma total. Que no cambie nada. Ya. Vamos a lo que ellos quieran, entonces. Ya. A ver si la gente despierta. A ver. A ver si la gente despierta, sí. Que ya tenga su Johnny Ave ahí vigilándonos a todos. A ver si así la clase media despierta de esto y hacemos algo. Ese ojo. Ese ojo que todo lo ve. Yo creo que... Mira, yo sé que estamos en épocas donde a nivel mundial se está girando hacia un autoritarismo. Pero un autoritarismo al final del día que sea de verdad y que sea a favor del pueblo. Y que tenga el pueblo en muchas cosas, ¿no? En cuenta. Lo tome en cuenta en muchas cosas. Yo hasta me sentaría a debatir lo maracayo. Pero uno sabe que esta clase política, la mayoría, todos estos tigres, no es eso que quieren. Y hace negocio para ello. Y que se joda a la gente. Ese tipo de poder absoluto yo no lo quiero para gente así. Yo no lo quiero para gente así. No, ni para nadie. Nadie puede tener un poder absoluto. Nadie debería tenerlo, pero... Pero en otra forma, en otras cosas, como pasa en China o como pasa en Singapur. Mira, hasta nos podemos sentar a debatir, Mario. Pero con esta gente que no tiene ningún sentido de otra edad, no. Este es La Quinta Pata, Mario Herrera, José Maracayo, Edwin Cruz. Recuerden suscribirse, activar campanita, comentar y darle a me gusta para seguir creciendo.